En la tarde, digamos, tenemos un proyecto de análisis de la gente, entonces, en el presidente, pues, al menos de la edad, es que vamos a ver la cultura y también son los campeones. Para eso, pues, porque, en todo, también hoy en día, como que, digamos, de la noche que hoy en día, como que, digamos, el que es un software, como que hoy en día, 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 como que hoy en día es un año, que hoy en día es un proyecto de análisis de la gente, entonces, bueno, vamos a��ar con el equipo de análisis de la gente, entonces, en el país, en la programa de la cultura, Bueno, el paso de la sede que se presenta aquí en toda la interpaz gráfica que se nota, en la cual el que le puede dar. Es una de las informaciones que el controlador lleva a ser denunciado en las claves. Esto permite que al cual se ve el estudio que representa la maringua, el estudio de la sede, el estudio de la sede, el estudio de la sede, la sede, el estudio de la sede. El estudio de la sede, el estudio de la sede. Gracias.